Tras dos semanas consecutivas de congelamiento en el precio de los corporantes, a partir de este día se ha anunciado a través del gobierno una rebaja en los mismos. Es oportuno mencionar que estos mecanismos establecidos a través del gobierno de congelamiento y rebaja deberían de ser paulatinamente propuestos. ¿Para qué? Para que se tenga un mejor control en los precios y obviamente un beneficio para todo el sector poblacional. Correcto, sí, porque acuérdense que cada vez que baja el combustible la gente se emociona más a echar combustible. Por ejemplo, si andan vacíos sus tanques y miran que bajó sus 3, 5 lempiras, aprovechan para llenarlo porque ya ahorran sus 20, 30 lempiras. A nivel de abastecimiento, Tony, ¿cómo están? Gracias a Dios, bien. ¿Cuál es el derivado que más se está vendiendo últimamente? La gasolina super se vende más. Es correcto, siempre la gente busca gasolina super. Últimamente la regular estaba bajando, ¿verdad? Pero con esto de que subió el precio ha estado también aumentando un poco más los galones en venta. En ese caso, de los galones en venta de la regular es porque la gente dejó de utilizar en su momento la gasolina superior. ¿Están haciendo en su momento también combinación de gasolinas, Tony, superior con regular? Sí, suele cliente que a veces le pide 100 de regular y 100 de super. O al revés, a veces le piden 500 y 500 así para completar el tanque, para modo de ahorrarse un par de lempiritas también. Ojalá que esto siga bajando, ¿verdad? Ojalá, Dios quiera que bajen toda la semana, vaya bajando 2 lempiras, a modo que llegue un galón de 100 lempiras, que es lo máximo que podemos pagar por un galón ahorita. Para Metro TV y la 107.5 Radio Ilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.